¡Suscríbete al canal! En esto que es Outlast Pequeño juego Como tú Sí, tú el que lo estuviste viendo Hijo de puta Acabo de ver una película De miedo Así que pues no vengo como con El... Ustedes saben, como ese piquetito que tienes De que, uy, te va a salir algo aquí Si me ven con la misma ropa En el video de ayer Es porque esto lo estoy grabando primero Ya que pienso hacer como un agradecimiento Porque me han mandado como Regalos o no sé si en verdad son regalos Pero imágenes y cosas así Así que pues Voy a hacer un video acerca de eso Yo creo que ya lo vieron Vamos a ver como resultó Ok, amigo No me puedes hacer nada Porque no tienes brazos ¿Cómo se siente, eh? No, no creo que sí tiene Pero... Ok Encantado esto ya Al, al, al... Corre, 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 corre Al, 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 ala Salseo, salseo, salseo ¡Salseo! 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 ¡A la mierda de aquí! ¡A la mierda! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera! 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 ¡No otra vez! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Vienen atrás de nosotros! ¡Vienen atrás de nosotros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salseo! 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 Oh, dialala, ala, 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 ala,āi, ala, 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 Transport다는 Oui, qualche deseen. Porque me agacho? Ala, ala, los escucho, los escucho, los escucho. ¡Soltauuıs! ¡Diablos! infinite Dale, 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 sultava. Uff, creo que ya Pasó Uh oh, no No, no ha pasado, no ha pasado Vámonos de aquí, vámonos Derecha, derecha, derecha What the fuck, ¿qué hacemos? ¡A la madre! ¡A la, a la, a la, a la, a la, salseo! ¡Ahí hay un poco de salseo! ¡Talzuki! Ya estamos muertos Jodidísimos, jodidísimos, estamos jodidísimos Rock and roll Morimos Ok, ok, nada más tenemos que brincar Ok, sigamos, sigamos, sigamos Sigamos ¿Quién está ahí? No eres uno de ellos, ¿no? ¡Quítate, salte a la espalda, si quieres vivir! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡if!!! Y el tipo no me importa ese Justi si Justi No, let's take a break Buddy, the old two martini lunch Have a little confab Blah blah What the hell is this guy What the hell is this guy This is the exit You wanna head out Take a stroll Go ahead, I'll eat here Go on, run free I'm in no hurry No? Alright Nose to the grinds Okay then, alright Baby come back Any kind of You know, I'm a bit worried What happens Oh shit Oh shit Oh shit Oh And that's what I'm here for Makes you Bowie Oh You're paying attention Don't pass that on me It's so good for you to observe Oh shit Oh shit Eh, better now, right? You understand how you cheat here We run the consumer into the means of production This... Too well She can control it And you can't control it Nobody's... Nobody... Nobody! I'm sorry I'll invite you I'll kill you Hold up there, buddy Now... I'm a shit I'm a shit I'm a shit I'm a shit Menu here Oh, oh Oh, leaving this place Back here salseo seguimos no se que hacer ahora vamos a aplicarse la mano oh allí la puerta luz es la misma pero bueno la del salseo dale morro, dale morro, dale morro dale morro, dale morro escotilla, escotilla oh dios creo que aquí lo vamos a dejar me voy a encerrar en este baño permiso creo que por aquí lo voy a dejar cada vez se pone un poco más raro, de hecho también está en la parte del whistleblower así que yo creo que también lo voy a jugar después cuando acabe esto me quedo un poco pero bueno, espero les haya gustado like para los que nos siguen y no sé que más decirles este capítulo está un poco raro, así que nos vemos adiós la gente se pone un poco raro la gente se pone un poco raro y no sé que no se pone un poco raro